Bueno, para mí es la segunda vez que me toca estar. Dicen que no hay dos y un tres, pero parece que a mí me tiene que tocar a otro. Y la verdad que la vivencia que tocó a Cecilia este año, uno la vivió junto a Fernanda el año anterior, donde vimos una cultura absolutamente diferente. El año pasado lo contábamos, descubrí que el 60% de la población vive ahí, que el 60% de la población no conocía a Francisco, nuestro Papa, a lo cual hice el análisis que Dios no podía dejar el 60% del mercado afuera. Y entonces es posible que se manifestara a partir de otro tipo de creencias y que Dios tiene una visión global que en los humanos aún no la entendimos. Entonces nos diferenciamos más por las ramas que encontrarnos por nuestras raíces. Y esa visión que me hizo ratificar mi compromiso con lo interreligioso, la vi reflejada nuevamente ya en mayor magnitud, porque esta vez eran menos los parlamentarios y muchísimos más los líderes interreligiosos en esta convocatoria. Así que por ese lado volví a sentir esa sensación de que independientemente de la creencia, los valores que nos unen a quienes creemos de manera diferente y aún aquellos que no creen en Dios son similares. Todos creemos en que es bueno hacer el bien por el otro, todos creemos que es bueno honrar la vida, todos creemos que es bueno tratar de desarrollarnos como conjunto. Ese tipo de valores que son universales son los que todos tenemos más allá en quién creamos o en qué creamos. Y eso me parece que es un concepto que hay que tener todos los días, sobre todo porque América sigue siendo un lugar donde todavía las diferencias religiosas siguen en convivencia pacífica y es lo que hoy en otros lugares del mundo no está ocurriendo. Y hoy gracias a una globalidad mal entendida ya no hace falta ir a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita o a otro lugar para que alguien nos diga, nos lleve como ejemplo para un lado o para el otro, alcanza con internet y entonces alguien que puede tener una religión ligada a lo que es la religión musulmán y tener como muchos líderes musulmanes esa visión de que el Corán no plantea la guerra sino la paz, por internet puede recibir otra visión que le cambie radicalmente el concepto que la inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo creen en que su fe tiene que ver con la paz y no con la violencia. Pero bueno, esta globalización hace que cualquiera que tenga un pensamiento sectario o un pensamiento lo pueda transmitir y alguien lo pueda recibir y como está solo no tiene que compararlo o discutirlo con nadie y que se generan las acciones que hemos visto en los últimos tiempos, en Europa sobre todo. Haber Estado esta vez tuvo un componente diferente porque una de las cosas que me autopropuse en la anterior cuando volví fue una experiencia maravillosa pero para mí y digo, y yo soy representante de una provincia y soy representante de alguien que me votó y cómo voy a hacer para contarle que me fue un bebarbaro, que conocí todo eso para decir qué grande que soy mirá cómo me invitaron digo, si estas cosas maravillosas que nos pasan en lo personal no podemos hacer que se trasladen al conjunto de los ciudadanos que nos votaron no sirve así que este año tomé y con Cecilia me acompañó y me interesó la posibilidad también del hecho de poder ir a estar ahí pero también encontrar caminos para lograr un comercio exterior entre nuestras provincias y la República de Corea y la verdad que pudimos tener unas reuniones previas en Buenos Aires con la Embajada de Corea en la Argentina con la Cámara Asiática de Comercio Exterior que también está acá con nuestro embajador como ya lo habíamos hecho pero esta vez más no solo yendo a lo protocolo sino más bien diciendo cuáles son las necesidades que Corea tiene para que Argentina podamos ofrecer porque eso significa puestos de trabajo mejores recursos o mejor calidad de vida para los que nos votaron que también tienen que sentirse beneficiados por este viaje particular que nos tocó a nosotros por esas cuestiones del destino y ahí también entendimos lo que significa sentirse honrado es honra para dos parlamentarios del Marcosur que la UPF al cual agradecemos infinitamente nos haya permitido estar nos haya permitido constituir como lanzamos acá la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz que lo hicimos con relativo éxito con la presencia de muchos parlamentarios que hoy nos acompañan y que el próximo 25 ya vamos pasando del chivo el próximo 25 de abril vamos a estar plantando un olivo en un lugar muy significativo frente al Congreso y en la plaza del Congreso donde hubo el último hecho violento y lo vamos a hacer desde las distintas distracciones aunque nos dure poco si hay un nuevo evento pero por lo tanto para marcar un símbolo de que el Congreso es un lugar para debatir y la plaza para disfrutar no para generar hechos de violencia y lo vamos a hacer con todos los parlamentarios por supuesto invitados todos para que nos puedan acompañar en ese gesto pero la honra que sentimos tuvo que ver con el hecho de sentirnos gratificados con nuestro cargo ustedes saben que en Argentina ser parlamentario en Narcosur es un poco como un osito de panda estamos en extinción hay que sacarse fotos y tuvimos en términos generales desde el punto de vista de la prensa agravios profundos a nuestra persona y la verdad que ni siquiera nos dieron a nuestras personas porque en lo personal nos dieron a nuestra condición porque la verdad que todavía la mayoría de la gente sigue creyendo que vamos a subir en el 2020 sin saber que en el 2019 se nos acaba el mandato y los que van a ser otras personas tampoco saber que el último año como parlamentario del Narcosur nos reunimos más veces que la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado juntas y que lo hacemos sin recibir un peso por más que la legislación y los fallos digan que nos corresponde tener una dieta por la tarea que realizamos pero bueno en Argentina a los que nos tocó esto que la verdad que nos eligió el pueblo pero digo uno dice me tocó un gringo que no tenía premio pero la verdad que para mí un honor enorme ser uno de los 43 argentinos que representamos a nuestro país en ese lugar y que la verdad que nos es muy difícil porque cada uno que nos mira todavía cree que cobramos 7 mil dólares y que vamos a asumir dentro de 4 años nos sentimos mal porque trabajamos de hecho no solo nos reunimos más veces que el Senado y la Cámara de Diputados juntos del año pasado sino que establecimos récord de proyectos presentados en la historia del Parasur que hace desde el 2005 que funciona no es que va a empezar en el 2020 y que el 70% de ese récord de proyectos presentados y tratados corresponde a la delegación argentina independientemente de lo que cada uno piensa y ese orgullo de poder decirlo representamos de esa manera lo hacemos porque vale más la palabra empeñada con la gente que la plata porque una cosa es no percibir salario y otra cosa es trabajar sin cobrar conozco algunos que no perciben trabajo y otros que trabajamos sin cobrar que no es lo mismo esa gana de mostrar lo que hacemos y las tan pocas oportunidades que tenemos frente a la prensa para decirlo nos hizo sentir muy honrados como nos pasa siempre cuando cruzamos la frontera y les voy a dar una anécdota porque tiene que ver con lo honrado que no se siente no por la persona porque la verdad que ni se deben acordar como nos llamamos pero lo que sí es cierto es que cuando estuvimos en la embajada el señor embajador de Corea en la Argentina del cual yo tampoco me acuerdo como se llamo porque es un nombre pero tengo la tarjeta nos dijo la verdad que ustedes se tendrían que juntar con el director general de la cancillería de Corea para Latinoamérica voy a hacer las gestiones era un día antes de viajar o sea es muy difícil poder y nosotros tenemos gente ocupada los tres días porque la verdad que es intensa no te deja ni un minuto de descanso porque se empieza muy temprano a las seis y media de la mañana y es un lunch una comidita otra entrada y terminar a las siete y media destruir y nos quedamos muy poco de tiempo para tener tiempo libre pero imagínate era imposible coordinar y sin embargo cuando fuimos a una experiencia maravillosa que yo ya había vivido en el anterior que fue la celebración del cumpleaños de madre al cual les aviso Cecilia lo disfrutó como nunca había visto a alguien disfrutando de esa manera pero cuando volvimos recibimos encontramos en nuestras habitaciones un hermoso presente una cajita coreana preciosa que nos dimos cuenta después que la abrimos cuando llegamos y pensamos que era el presente del evento que siempre nos gratifican con algo muy lindo pero claro cuando fuimos a la celebración final de la mesa final ahí nos dieron unos libros muy lindos que iba a traer uno para regalar y me lo viví en casa muy pesado pero muy lindo y dijimos che pero si este es el regalo ¿quién nos regaló lo otro? volvimos y pensamos que todos lo teníamos y éramos nosotros dos nomás que lo teníamos el regalo y cuando volvimos era un presente que había traído personalmente el director de cancillería director general para la latinoamérica de cancillería y no lo hizo porque Cecilia Brito y Humberto Benedetto dos ilustres desconocidos hayan ido lo hizo porque fueron dos parlamentarios del marco sur y en esos lugares que se produce el desarrollo respetan lo que significa ser representante de un pueblo ser representante de un mercado común y fue personalmente él a dejarnos esa solución porque nosotros no estábamos seguramente si hubiéramos estado hubiéramos podido compartir y obviamente le mandamos los mails agradeciendo y pidiendo disculpas por no haber estado cuando llegaron yo creo que si la cosa hubiera sido al revés no sé si dos parlamentarios coreanos hubieran tenido la visita de un director de argentina de la cancillería argentina y son muy amables la gente de cancillería no sé si lo hubieran tenido porque con dos días de anticipación seguramente en la dificultad de las agendas que se abran en argentina necesitan como 30 días y hubieran pasado preguntándose qué habrá pasado con el director eso de sentirse honrado por otro país por otro lugar es algo que no me voy a olvidar jamás y el día que me toque estar al revés me voy a acordar siempre de ese día y cada vez que haya un visitante en mi ciudad en mi provincia como me tocó los otros días cuando vino la cámara de Mercosur a la ciudad de Córdoba yo vivo tres horas y media en ómnibus o dos horas lo que hice como es un amigo me hice los 240 kilómetros estuve junto a ellos los presenté a Pro Córdoba les presenté a la legislatura y es lo que tenemos que hacer si queremos ser un país en serio ir a ser reconocidos en el mundo primero reconocer al otro como los otros nos reconocen para ir cerrando como anécdotas porque es un poco lo que voy contando pero que tienen alguna profundidad importante a lo mejor trajimos suerte no creo que seamos como un milita alegrán pero después que volvimos se han producido algunos hechos importantes en la región el jefe del estado de Corea del Sur de Corea del Norte ha aceptado discutir la desnuclearización como un elemento para la unificación de las Coreas años hace que se viene planteando ese tema Japón ha dicho que va a acompañar a la reunión de ambas Coreas para hablar sobre este tema porque quien más miedo tiene es Japón seamos claros en Corea del Sur nadie le tiene miedo a la bomba de Corea del Norte y en Estados Unidos tampoco porque rápidamente Estados Unidos la pueden neutralizar el único error que la pueden neutralizar es Japón y por eso es tanta la preocupación que hay y China a pesar de la guerra que hoy están empezando a tener en materia conracial ha decidido ser el tercero en la discusión entre Corea del Norte Estados Unidos y ellos ser garantía de lo que ahí se pueda o sea Corea del Sur va a ser garantía frente a Japón de lo que se acuerde con Corea del Norte y China va a ser garantía frente a Estados Unidos en lo que se acuerden y falta muy poquito para la reunión porque todo va mostrando eso algo está pasando en esa región donde la cosa se va cambiando después de tantos años hace muy poquito otra noticia que no salió en los diarios China está por restablecer relaciones comerciales con el Vaticano hace de relaciones diplomáticas hace de 1951 que esto no ocurre y nuestro Papa Francisco ha decidido dar un giro en la historia y se va a unificar las dos iglesias católicas una que es estatal y otra que es paraestatal en China bajo el liderazgo de Francisco otro evento sumamente interesante para no siempre mirar el vaso vacío y si no empezar a ver lo que se está llenando hace muy poquito tiempo después de tres años de sitio en Medio Oriente permitieron la salida de todos los habitantes antes de bombardear en un acuerdo entre las fuerzas de ocupación y las fuerzas sirias han comenzado a realizar la posibilidad de que Catinano se hizo los bombardeos porque en realidad terminó siendo una entrega pero llevaba tres años de sitio esa ciudad algunas cosas están cambiando por supuesto como nunca falta quien arruine cuando algo se está poniendo en Europa la situación está comenzando a volver a una guerra fría no haya el frío que tuvo Europa y hay situaciones pero que todavía distan bastante de seguir a los tiros y a las balas que esto cuesta vida lo otro si se mantiene mucho tiempo también va a costar vidas a la larga pero me parece que algo está pasando en esa región quiero ser muy optimista en eso seguro que no es porque fuimos y pasó todo esto pero en realidad el dios de cada uno no solo está empezando a bendecir a esa zona y hablando de ello el año pasado una de las cosas que me había ocurrido como hecho significativo era que nadie conocía a Francisco a mí sí tampoco pero todo el mundo conocía a Maradona cuando uno hablaba de la Argentina pero nadie le decía Francisco me parecía sumamente extraño ¿no? y me tocó compartir habitación con un con un señor musulmán que tiene su su culto en Milán Italia y claro charlando me fue contando no no conocía mucho el tema musulmán así que fue interesante como me fue contando todo la historia todas las situaciones y en un momento le hice la pregunta obligada usted está en Italia es musulmán ¿qué opina de Francisco? y la verdad que se me cayó una media ¿saben lo que me dijo? el Papa Francisco lo mejor que le pasó el catolicismo en la historia no se queda porque acá ve que todo el mundo por cualquier cosa pobre Francisco le damos con un fierro y le digo ah sí sí y se está en Italia así que se ve que tiene un superior que cuando mi superior y todos los que estamos en Europa fuimos a verlo la palabra de nuestro superior le dijo Francisco usted también es nuestro Papa y yo me quedé pensando y acá cuestionamos algún gesto digo si alguien de otra religión la supuesta religión violenta que le quiere traducir a los musulmanes le dice a Francisco usted también es nuestro Papa ¿qué derechos tenemos de cuestionar nosotros? alguien que Dios le puso ahí que es argentino y lo único si no sirve como consuelo ¿no? si no tiene el Papa el 100% de de imagen positiva en la Argentina como tampoco lo tiene Messi tampoco lo tiene Maradona qué problema tenemos los políticos de tener un poco de imagen negativa ¿no? así que esa es la última reflexión y muchísimas gracias por todo lo que gracias gracias gracias